Hola chicos, bienvenidos nuevamente. En este video les voy a hablar acerca del método PISA. Gracias por todo el apoyo que le han brindado al canal. No olvides de darle like a este video y de suscribirte. Así que comencemos. Antes de poder hablar de qué es el método PISA, debemos saber qué es una regurgitación valvular. Una regurgitación es el nombre que se le da a las insuficiencias o fugas de las válvulas cardíacas. A veces la afección es menor o leve y puede no requerir tratamiento. En otras ocasiones la regurgitación de la válvula ejerce tensión en el corazón y puede hacer que el corazón trabaje más duro y que no bombee la misma cantidad de sangre. ¿Cuándo ocurre una regurgitación? Una regurgitación ocurre cuando la sangre se fuga o devuelve a través de las válvas o velos de una válvula que no cierra correctamente. La regurgitación valvular ha sido reconocida durante mucho tiempo como una causa importante de morbilidad y mortalidad. Aunque el examen físico puede alertar al médico sobre la presencia de una regurgitación significativa, a menudo se necesitan métodos de diagnóstico para evaluar la gravedad de la regurgitación valvular y la remodelación de las cámaras cardíacas en respuesta al estado de sobrecarga de volumen. La ecocardiografía con Doppler ha surgido recientemente como el método de elección para la detección y evaluación no invasiva de la gravedad y etiología de la regurgitación valvular. Una regurgitación valvular o insuficiencia es el resultado de diversas etiologías, incluyendo degeneración valvular, calcificación, fibrosis o infección, alteración del aparato de soporte valvular o dilatación del anillo de la válvula. Estas condiciones causan una mala coaptación de los velos o cúspides valvulares y pueden conducir a prolapso, movimiento restringido de las valvas o perforación valvular. Las técnicas Doppler son sensibles a la detección de regurgitación valvular. La ecocardiografía Doppler es fundamental para la evaluación inicial y seguimiento de pacientes con regurgitación valvular. Proporciona información anatómica y funcional detallada y devela los mecanismos que desempeñan un papel fundamental en la regurgitación valvular. La ecocardiografía Doppler no solo detecta la presencia de regurgitación, sino que también permite comprender sus mecanismos, cuantificación de su gravedad y repercusiones. En la práctica clínica, el manejo de pacientes con regurgitación valvular integra en gran medida los resultados de la ecocardiografía. Por lo tanto, es crucial proporcionar normas que tienen como objetivo establecer una lista de mediciones de referencia que se realizarán al evaluar la regurgitación. Prácticamente, la evaluación de la regurgitación valvular requiere el uso de diferentes modalidades ecocardiográficas. Debe integrar múltiples parámetros y debe combinarse con datos clínicos. Entonces, ¿cómo se evalúa una regurgitación? La ecocardiografía transtorácica bidimensional se recomienda como la primera línea de acción en la evaluación de la regurgitación valvular y a menudo es suficiente para el diagnóstico. La ecocardiografía transtorácica bidimensional se indica cuando la ecocardiografía transtorácica es insuficiente o cuando se busca información adicional. También tenemos la ecocardiografía tridimensional que proporciona imágenes anatómicas realistas de los aparatos valvulares que pueden proporcionar información adicional particularmente en pacientes con lesiones de las válvulas complejas y permite una cuantificación más precisa de las consecuencias hemodinámicas de la regurgitación en las cámaras cardíacas. En la práctica, la evaluación de la regurgitación valvular comienza con ecocardiografía transtorácica bidimensional que puede orientar y proporcionar gran información acerca de una regurgitación grave en presencia de un defecto valvular importante o una insuficiencia menor o leve cuando la anatomía de la válvula y el movimiento de los velos son normales. Una evaluación cuidadosa del jet regurgitante por Doppler a color utilizando múltiples vistas puede diagnosticar rápidamente la regurgitación leve que no requiere más cuantificación. En otros casos, se aconseja el uso de métodos más cuantitativos como el de la vena contracta y el método PISA cuando sea posible. Entonces, ¿cuál es la recomendación al evaluar una regurgitación? El ecotranstorácico se recomienda como la primera modalidad de imagen en regurgitación valvular. Mientras tanto, la medición de la vena contracta como el método PISA se recomiendan para evaluar la severidad de la regurgitación cuando sea factible. Vamos con el jet regurgitante. ¿Qué es el jet regurgitante? Las anomalías en las válvulas cardíacas dan lugar a un flujo inverso, reverso o retrógrado a través de la válvula. Esto se denomina flujo regurgitante y el chorro de sangre resultante se conoce como un jet regurgitante. El jet regurgitante posee su propia anatomía que consta de tres partes o segmentos. El primer segmento en morado es el flujo o zona de convergencia. El segundo segmento en azul es el cuello o vena contracta. Y el tercer segmento en amarillo corresponde al área del jet o jet regurgitante. Del lado izquierdo tenemos una foto de un jet de regurgitación vitral. Y del lado derecho tenemos el esquema de la anatomía del jet regurgitante. En esta foto se pueden ver claramente los tres segmentos de la anatomía del jet. Comenzando por el flujo o zona de convergencia. Luego podemos ver el cuello o vena contracta. Y también podemos observar el área del jet o jet regurgitante. El método de PISA es básicamente medir el radio de la zona de convergencia. Entonces, para esto debemos hablar un poco acerca de qué es la zona de convergencia del flujo. La zona de convergencia es la zona de mayor velocidad de flujo antes del orificio regurgitante. Al igual que el flujo de agua de un río que aumenta antes de una cascada. Otra analogía serían los remolinos de agua que se ven en la bañera cerca del desagüe. La velocidad del flujo aumenta hacia el orificio regurgitante en jets céntricos, causando una zona más o menos semicircular de flujo alrededor. El tamaño de esta zona corresponde a la magnitud de flujo sanguíneo y el tamaño del orificio regurgitante. La zona de convergencia del flujo se puede utilizar para cuantificar la severidad de la regurgitación y es probablemente la parte más importante del jet cuando se trata de cuantificar el mismo. La severidad de la regurgitación se puede evaluar visualmente en función de la zona de convergencia del flujo. También se puede utilizar para medir directamente el volumen de regurgitación y el área de regurgitación efectiva con la ayuda del método PISA. Es difícil cuantificar el tamaño de la zona de convergencia del flujo. Los métodos de cuantificación basados únicamente en mediciones tienen varias limitaciones. Sin embargo, las formas triviales o leves de regurgitación se caracterizan por la ausencia de una zona de convergencia del flujo, porque es demasiado pequeña para ser detectada con eco. En regurgitaciones moderadas, ya la zona de convergencia del flujo será visible pero pequeña y en formas severas superará los 1.0 centímetros. ¿Qué es el método PISA? PISA significa área de isovelocidad proximal y es un método que se utiliza para cuantificar la severidad de la regurgitación basado en la convergencia del flujo. El método PISA es capaz de proporcionarnos con el flujo regurgitante, el área de regurgitación efectiva y el volumen regurgitante. El método PISA es factible para evaluar la regurgitación mitral y aórtica. Está validada en pocos estudios de regurgitación tricuspidia, pero carece de datos publicados en regurgitación pulmonar. El método PISA cuantifica la regurgitación utilizando el principio de conservación de la masa mediante el análisis del área de isovelocidad proximal de la zona de convergencia del flujo. Este método es más preciso para los jets regurgitantes centrales que para los jets excéntricos y para un orificio circular que un orificio no circular. Se recomienda encarecidamente el uso del método PISA para cuantificar la severidad de la regurgitación mitral. Si alguna vez se han preguntado cómo ocurre el PISA, pues esta área de isovelocidad proximal es un fenómeno que ocurre cuando el líquido fluye a través de un orificio circular. El flujo, por ende, convergerá y se acelerará sólo proximal al orificio. Cuando decimos PISA nos referimos a la hemiesfera en sí, y el radio de esta hemiesfera o semicírculo se puede utilizar para calcular el diámetro del orificio regurgitante. El radio PISA se mide desde el segmento más estrecho del jet regurgitante, conocido como la vena contracta o cuello, hasta la superficie de la hemiesfera o semicírculo. ¿Y cómo podemos ver ese semicírculo? Pues el Doppler a color se utiliza para obtener PISA. En el Doppler a color, el aliasin se produce cuando las velocidades son mayores que el límite de Nyquist. Una evaluación óptima del PISA requiere ajustar el límite de Nyquist hasta que el PISA asuma la forma de un semicírculo. El método PISA se deriva del principio hidrodinámico que indica que a medida que la sangre se acerca a un orificio regurgitante, su velocidad aumenta formando conchas concéntricas, aproximadamente hemiesféricas de velocidad creciente y disminución de la superficie. El mapeo de flujo de color ofrece la capacidad de tomar imágenes de una de estas hemiesferas, que corresponde al límite de Nyquist. Nosotros para poder medir el PISA necesitamos ajustar la velocidad del aliasin, de modo que podamos ver una hemisfera mejor definida. Esto generalmente se hace cambiando la línea de base hacia la dirección del flujo o jet, reduciendo el límite de Nyquist o ambos. Esta es siempre la parte que resulta un poco más confusa, pero les voy a ir explicando en detalle. El método de PISA es básicamente medir el radio de la hemiesfera. ¿Qué hemiesfera? La hemiesfera que se forma en la zona de convergencia del flujo, que ya sabemos cuál es. Entonces, ¿por qué cambiamos los settings de color? Porque sencillamente, si dejamos los settings normales de color, no vamos a ver tan nítidamente dónde tenemos que medir, específicamente dónde se termina la hemiesfera. Estas son dos imágenes de la misma regurgitación, pero con diferentes settings de la escala de color. En la imagen de la izquierda, tenemos la regurgitación aórtica con unos settings normales de color. En la imagen de la derecha, los settings de color fueron ajustados para de esta manera poder ver con mayor nitidez el semicírculo. Aquí tienes la fórmula de PISA. PISA es igual a 2 por pi por radio al cuadrado. ¿Y cómo medimos este radio? Pues simplemente, el PISA se calcula midiendo la distancia desde la velocidad del aliasing hasta el orificio regurgitante. Como todo método cuantitativo, el PISA también tiene sus limitaciones. El método PISA ha sido validado en muchos estudios, pero todavía tiene numerosas limitaciones. Primero, el orificio regurgitante rara vez es redondo. Por lo tanto, el PISA no es una hemiesfera perfecta. Los jets que son de origen excéntrico no poseen un PISA hemisférico. También el movimiento del anillo durante la sístole influye en el cálculo de PISA. Por lo tanto, la medición del radio de PISA a veces se dificulta. Este método resulta más preciso para los jets centrales que para los jets excéntricos. Es también más preciso para la regurgitación con un orificio más circular. Y por supuesto, es más fácil identificar la hemiesfera o semicírculo si la resolución de la imagen permite que la convergencia del flujo se vea bien. A veces puede ser difícil juzgar la ubicación precisa del orificio o la forma de convergencia del flujo. Y siempre debemos recordar que cualquier error introducido se eleva al cuadrado, lo que puede afectar notablemente el flujo regurgitante y el área del orificio de regurgitación efectivo. Entre otras limitaciones tenemos que a veces la alineación con la dirección del flujo es imposible y varios jets suelen estar presentes. La regurgitación suele ser dinámica, por lo tanto, la sístole podría no ser representativa de la regurgitación. Y el método no se puede utilizar en válvulas calcificadas o protésicas. Algunas de estas limitaciones se abordan actualmente con ecocardiografía 3D, que ha podido solventar los problemas relacionados con la verdadera forma del PISA. En la actualidad, todas estas limitaciones deben tenerse en cuenta al utilizar el método PISA, y los cálculos siempre deben ser vistos en conjunto con otros hallazgos. Como ventajas tenemos, que aunque puede ser un poco difícil, el método PISA sí se puede utilizar en jets excéntricos. Tampoco se ve afectado por la etiología de la regurgitación u otra regurgitación valvular. Con el método PISA no solo podemos estimar la gravedad de la adhesión, sino también la sobrecarga de volumen. Es un método reproducible y ya al dominarlo es bastante fácil de obtener. Ahora vamos a medir el PISA paso a paso. Primero, al identificar la regurgitación, vas a colocar el foco al nivel de la válvula. Amplía la imagen y utiliza un sector de color estrecho o pequeño, esto es para reducir el error. Número 2, debes poder visualizar el área o zona de convergencia del flujo, porque esto es lo que vamos a medir. Ahora llegó el momento de cambiar la línea de base y ajustar el límite de Nyquids entre 20 y 40 centímetros sobre segundo. Todo esto es para facilitar la medición y observar una hemisfera más nítida. Esta es la parte que resulta un poco confusa, pero no te preocupes porque te voy a dar unos tips. Primero, siempre, siempre, siempre tienes que ajustar los settings de color. No puedes medir el PISA con una escala de color normal. Segundo, los únicos dos botones que tienes que ajustar son la línea de base y la escala de color. A veces solo ajustando la línea de base es suficiente, pero eso va a depender de cada paciente. Entonces, punto muy importante, la línea de base siempre se va a cambiar o a mover en dirección a la regurgitación, en dirección hacia el jet. En esta foto tenemos una regurgitación mitral. El jet está yendo hacia abajo. La dirección del jet es hacia abajo y por lo tanto tenemos que mover la línea de base hacia abajo. Y nuestra meta va a ser que el número de abajo esté entre 20 y 40 centímetros sobre segundo. Esto a veces se puede lograr cambiando solo la línea de base o a veces no y tienes que ajustar un poco la escala de color. Todo esto con el propósito de ver el semicírculo más nítido. Entonces, repito otra vez, es bastante sencillo. Encuentras una regurgitación, en este caso tenemos una regurgitación mitral. Le hacemos zoom a la válvula y colocamos Doppler a color. Nos aseguramos que la cajita de color sea bien pequeña y que observemos bien la zona de convergencia del color. Entonces, como la regurgitación mitral va en dirección hacia abajo, el jet va en dirección hacia abajo, voy a mover la línea de base hacia abajo hasta que mi número de abajo esté entre 20 y 40 centímetros sobre segundos. Puede que solo moviendo la línea de base obtengas un buen número donde visualices bien nítidamente el semicírculo, pero si no, vas a tener que ajustar un poquito cambios sutiles en la escala también. Bien, y esto es todo por este paso. ¿Qué número voy a utilizar? Ya que puedo elegir un número entre 20 y 40, eso va a ser dependiendo del paciente, dependiendo de la regurgitación. Normalmente, a mí me gusta utilizar un número lo más cercano a 40 posible, 38, 37 o 39. Yo siento que alrededor de esos números ya puedo ver perfectamente el semicírculo y hacer la medición de mi PISA. Ahora, volvemos un segundo a esta imagen. Entonces, ¿cómo medimos el PISA de una regurgitación aórtica? Encontramos nuestra regurgitación aórtica y podemos ver que el jet de regurgitación ahora va hacia arriba. En la imagen de la izquierda podemos ver los settings de color, 62 arriba y 62 abajo. Esto lo tenemos que modificar para observar un semicírculo más definido. Como el jet de regurgitación va hacia arriba, voy a mover la línea de base hacia arriba hasta que el número de arriba esté entre 20 y 40. Puedes utilizar la ayuda de la escala de color modificándola para así obtener el número deseado. Como dije anteriormente, a mí me gusta siempre poner un número entre 36 y 39. En este caso, puedes observar que el número de arriba está en 37 y el de abajo ahora es 87. Y si observas la imagen de la regurgitación aórtica, tenemos un semicírculo más definido y se nos va a facilitar mucho más la medición del radio. Ahora que sigue, puedes medir mi pisa. Congela la imagen y mide el radio desde el orificio regurgitante o vena contracta, que viene siendo el diámetro o el segmento más estrecho de la regurgitación, hasta la cúpula del pisa. Debemos medirlo en el punto donde hay aliasing de color, es decir, en el punto exacto donde la regurgitación pasa del color amarillo al azul. Y luego, utilizamos la vista con el mejor pisa, el que sea más definido. Importante recordar que la medición del pisa debe realizarse a mid-sistole. Aquí puedes ver los valores para estimar el rango de la severidad. Una regurgitación leve, normalmente tiene un radio de pisa menor de 0.4 centímetros. Una regurgitación moderada, el pisa se va a encontrar entre 0.4 y 1.0 centímetros. Y para una regurgitación severa, vamos a encontrar un pisa mayor a 1.0 centímetros. Y por último, les voy a enseñar un video en donde estoy midiendo en vivo el pisa. Voy a medir el pisa de esta regurgitación mitral. Ya tengo mi Doppler a color y le voy a hacer zoom a la válvula. Aquí observo muy bien la zona de convergencia. Como el jet va hacia abajo, voy a cambiar la línea de base hacia abajo. El número de abajo debe quedar entre 20 y 40. Y solo moviendo hacia abajo tres veces la línea de base, obtengo el 35. No tuve que modificar la escala. Ahora puedes ver un semicírculo más definido. Elijo el pisa con el mejor semicírculo. A mi sístole. Y mido el radio desde la vena contracta o segmento más corto de la regurgitación hasta la cúpula del pisa. O el punto en donde cambie el color de amarillo a azul. Y listo. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias. No olvides de suscribirte a mi canal y darle like a este video. Bye. Bye.